La Paz de Cristo Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, que la paz de Cristo esté en sus corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy a su pan y cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden. Y no leyes cada tentación, y líbranos de aromar. Amén. Dios te salve María, genera de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los cantadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Piratos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infirmes, ante el tercer río, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, está en misericordia de nuestro Señor Jesucristo, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, está en misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros. En ti confío. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Amén. Vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.